Hola chicos que tal como están yo soy Lau y hoy les traigo un nuevo video para el canal de Adopt Me Lo que vamos a estar haciendo hoy es decorar mi tienda de mascotas que obviamente ya no va a ser una tienda de mascotas Para Halloween, la voy a decorar como si ya estuviéramos en Halloween Pero antes déjenme recordarles que voy a estar realizando un sorteo de robots para las personitas que estén muy muy activas en mi canal Lo que tienen que hacer es estar suscritos a mi canal, activar la campanita, comentar su perfil de Roblox Dejar like en el video y compartir el video con sus amiguitos Y ahora si vamos a cambiar de casa y vamos a poner la tienda para empezar con la decoración de Halloween Pero antes de empezar con la decoración quiero decirles una gran noticia Bueno creo que ya muchos lo saben o no Que yo sigo a uno de los creadores de Adopt Me y hace poco tuiteó algo sobre que le diéramos ideas sobre nuevos muebles Entonces yo me puse a investigar y alguien le comentó que se podría tradear dinero Y él lo que contestó fue que ya estaban trabajando en ello Yo les pondré unas imágenes, una imagen de hecho, para que vean como sería el nuevo trade de dinero La verdad es que es una idea genial porque imagínense Tú no tienes dinero y cambias una mascotita, por ejemplo las mascotitas Safari Yo quiero tradear mi elefante neón, por ejemplo Amilo Y les pido, vamos a suponer unos 2000 bugs Porque es neón y es montable Y ya no está Antes sí, pero pues ahora no lo quitaron con la nueva actualización de los huevos jungla Y pues me parece una gran idea A mí me gustaría que eso fuera posible Yo les cambiaría mis mascotitas que ya no están por bugs Y eso sería muy muy genial Ahora sí chicos, vamos a ir a la decoración de mi tienda de mascotas para Halloween Ya cambiamos de casa Lo que hice ahorita fue ponerle esta cosita negra Cambiarle el color de azul a negro Y si ven que tengo poco dinero Es porque fui a comprar unas pociones Porque le quiero cambiar aquí comida No sé cuál se vaya a ver mejor Si esa o la que está acá que es negra Déjenmelo en los comentarios Y por de mientras voy a dejar esta que está aquí También si quieren que compre otra poción Para ponérsela aquí arriba Porque no me convence ninguna de las dos Yo voy y se la compro También les quiero enseñar por última vez Cómo estaba mi tienda de mascotas Que la verdad me gustó mucho Porque ya no va a estar así Ya no va a ser de esta forma Ahora va a ser una tienda para Halloween Una tienda de brujas Y ahora sí chicos, les quiero mostrar cómo dejé todo Bueno chicos, ya terminé la decoración Solamente estaba esperando a que se hiciera de noche Para enseñárselas Porque dije, se ve mucho mejor cuando es de noche Como pueden ver Nada más me queda 1300 bucks Y me gasté casi casi todo mi dinero Aquí mire que se veía mucho mejor esta poción verde Hace que resalte porque todo negro como que no quedaba Ahora sí chicos, les voy a enseñar cómo quedó la tienda de brujas Estoy muy muy emocionada porque pues Me quiero vestir de bruja Para que se vea bonito Así es como está mi tienda de brujas Bueno, no es una tienda de brujas Sino que es para hacer brujería Incluso dejé aquí un caldero Dice que tarda 60 segundos para hacerse la poción Aquí vamos a hacer otra Ahora sí, vamos a explicarles cómo está todo Aquí puse como si fuera una entrada a una cueva de brujas Puse globitos aquí, dos Uno verde y uno negro Porque normalmente relacionan a las brujas Con el verde, el negro y anaranjado por el Halloween Pero dije, voy a poner todo negro y verde Aquí puse dos arbolitos Unas cajas donde van nuestras cosas de brujas Estrellitas por todos lados Que están muy muy bonitas Pero me siguen gustando más los corazones Aunque aquí no quedaban los corazoncitos Puse un cofre del tesoro Porque se dice que las brujas son ricas Puse unos libreros Porque a las brujas les gusta mucho Tener libros y buscar información Aquí puse tres asientos Para poder estar aquí Incluso quiero que me dejen en los comentarios Chicos, si quieren Que a mi hija la vista De brujita Y se los hizo de día, rayos Yo quería seguir enseñándoselos de noche Porque se mira muy muy bonito Aquí puse una alfombra En realidad son dos juntas Que nos lleva al caldero Para tomar pociones Aquí está una poción verde Y aquí está una poción rosita Que la verdad me gustan mucho Aquí es para hacernos más livianos O algo así Dice, la pieza de cristal mágica Te hace pesar tan ligero como una pluma O sea que somos ligeros ahora Puse macetitas aquí Porque dije, se mira muy muy bonito Para que entres a hacer tu brujería Unas flechitas que te indican Dónde está el cristal Para activar y desactivar las cosas Y aquí está para cambiar la edad Puse un cristal místico Porque las brujas obtienen Sus poderes de cosas místicas y raras Como pueden ver También puse más estrellitas En esta parte de aquí Así Les puse una televisión Porque estaría muy muy genial Poder ver películas de terror En Halloween Chicos Les gustaría ver Un especial de Halloween Conmigo, Luna y mi hija Porque la verdad Estaría muy muy genial Y todas estar disfrazadas De algo Por ejemplo Yo ahorita Me voy a disfrazar de bruja Para que vean Cómo me va a quedar También quiero que me dejen En los comentarios Qué tal les pareció Esta Esta pequeña decoración Que la verdad A mí me encantó Vamos a tomar esta poción Miren Ahora vamos a beberla Y se supone que esta Es de hiper velocidad Pero Pero no No cambia nada Dice Bebe más hiper pociones Para un efecto más fuerte Vamos a preparar otras Y ahora sí chicos Voy a cambiarme de bruja Y ahorita Se los muestro Ya terminé De vestirme Como bruja Incluso Me tomé una poción Para hacerme La cabeza grande Y me miro Muy muy Graciosa Y Les voy a explicar Mi trajecito Me puse Una coronitreina De todas las brujas Que están aquí Me puse Un tono De piel verde Porque las brujas Somos verdes Y somos raras Me puse Una ropita La verdad Está muy muy bonita He estado pensando En cambiarme el cabello Pero la verdad Es que me gusta Así Me gusta El tono de cabello Y el como se me mira Me puse De acompañante Este cuervo Que está aquí Que está muy muy bonito Incluso tiene Un gorrito De brujas Estoy muy contenta Con el resultado De este Traje que tengo De brujas Para mi tienda De pociones Que hasta ahorita Nada más Tengo De hiper velocidad Y para hacer La cabeza Aquí en mi tienda Estoy muy feliz De traérselos También les quiero decir Que si quieren Que haga Igual una A mi mamá Y a mi hija Que también la voy a vestir De bruja Para estar contando Cuentos de terror La verdad Estoy muy muy emocionada Si se preguntan Que hice En la parte de arriba La verdad Que las brujas En sus casitas Tienen pisos De madera Que hacen Muchos muchos Ruidos terroríficos Como pueden ver El tubo De cambiar edad Interfiere Pero no se Pronto haré Un cambio De decoración Porque este Nada más va a ser En lo que llega A Halloween Ya sé que falta mucho Pero ya me estoy Adelantando Porque la verdad A mi me encanta Mucho Halloween Bueno chicos Y hasta aquí Está la decoración Que hice Para Halloween La verdad Es que yo estoy Muy muy contenta Con el resultado Me encanta Y estoy muy 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 contenta Como ya se los había dicho Me gustaría Que me dejaran En los comentarios Que les pareció Esta decoración Y yo estaré Muy feliz De leerla Porque siempre Estoy leyéndolos Y a los comentarios A las personitas Que lleguen primero A los comentarios Siempre les doy un corazoncito Incluso Algunos los fijos Quiero recordarles Que estoy haciendo Un sorteo De robots Para las personitas Que estén Muy muy activas A mi canal Lo que tienen que hacer Para ganarse Esos robots Es estar suscrito Es estar suscrito A mi canal Activar la campanita De notificaciones Darle like Comentar su perfil De robots Compartirlo Con sus amiguitos Para que ellos También tengan La oportunidad De ganarse Los robots Pero también Tienen que estar Suscritos a mi canal Y hacer los otros requisitos Que les mencioné antes También en la descripción De mi video Les comentaré El link Del grupo De Carola Porque los que estén Dentro de ese grupo Serán las personitas Que se ganarán Ese sorteo El sorteo Lo voy a realizar El lunes No se quiera caiga Pero yo se los voy a dar El lunes Así que Estaré muy muy feliz De leerlos De leerlos A ustedes Y hasta aquí El video de hoy Espero que les haya gustado La verdad es que Si estoy muy muy contenta Con todo lo que hice Ahorita Y también les quiero agradecer Por estarme apoyando En cada video Me hacen muy feliz Al igual que leer Sus comentarios Nos vemos En el próximo video Adiós